Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Roblox y hoy venimos con un pedazo de vídeo, madre mía Chicos, esta modalidad sé que os gusta un montón y he conseguido farmear un montón, gracias a Dani, palitos, madre mía Y hoy estamos aquí solitos, diréis locazo y estos vídeos hay algunos sin cristal, no sé qué, algunos de Roblox sin cristal Es que últimamente no se encuentra bien del todo, no está afina del todo y bueno, pues está descansando un poquito, ¿vale? Pero bueno, tranquilos que la tendréis de vuelta en el canal muy prontito, ¿vale? Ya sabéis, no hay problema alguno Y chicos, hoy voy a ayudar a suscriptores, de momento me he encontrado estos dos, ¿vale? Voy a ayudarlos a conseguir cositas, ¿vale? A conseguir ahí sus cositas buenas Así que vamos a empezar por aquí, ¿vale? Y chicos, voy a hacer, madre mía compañeros, mira, están ahí Venga, metedse por aquí, metedse por aquí compañeros, venid conmigo, que os ayudo, voy a ponerle Venid, que os ayudo Venga, el compañero este, vente pa' acá, vente pa' acá Mira locazo, no, vente, 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 vamos a enseñar chicos, por cierto, reto, ¿eh? De mil y pico de likes y bueno A ver, vamos a lanzarnos por aquí Si queréis chicos, un poquito de ayuda del tito locazo Pues es fácil Venid conmigo, ¿vale? Pero tenemos que llegar, mira, si llegamos a tres mil likes en este vídeo O nos metemos en directo y os ayudo en directo a conseguir de todo Mira chicos, conseguí el taladrito este Conseguí este taladrito y mirad como coge los de estos Madre mía que este compañero también viene con el taladro, madre mía Vale, pues este compañero ya con eso no necesita ayuda, la verdad Podemos nosotros ayudar al resto Pero bueno, ahora hay menos gente, hay menos suscriptores y toda la historia Porque estoy grabando por la mañana Y claro, en vuestros países probablemente os estéis acostando O estéis en clase y tal Son las doce y media de la mañana, del mediodía, ¿vale chicos? No sé en vuestros países qué hora es ahora mismo Cada uno que mire lo que es en su país, ¿vale? Ahora mismo Pero aquí son las doce y media, ¿vale? Estoy grabando y claro, pues a esta hora hay menos gente y tal Es normal, se entiende Chicos, pillé la mochila infinita Mirad, ¿veis lo de la mochila? Mirad, tengo Pam, y el símbolo del infinito, ¿vale? Y encima el drill este o el taladro este Que es darle para abajo y no tienes ni siquiera que clicar con el dedito ni nada Y chicos, estamos aquí a full, pero a full Mira, ya entra gente, ya entra gente Y yo lo que digo es, llegad a 3000 likes Entramos aquí, os ayudo Cogéis los cofres a medida que vamos bajando Ola, pero este chico va pillando toda la dinamita y todo, ¿eh? Este chico va con la dinamita y todo, ¿sabes? Madre mía Y bueno, quien pueda que se coja la mochilita, por ejemplo, ¿vale? Porque este hombre con 140 Lo que pasa es que si coge arena se le llena muy rápido Con lo cual, primero os digo una cosa Primero, haces mochila Para ir cavando sin problema ninguno Vais aquí cavando a tope Y no te preocupéis Si podéis pillar la mochila Yo tengo ahora mismo 4 millones Y tengo prácticamente un millón de arena La arena, si no te haces ningún revirt De estos, ¿vale? Que aquí hay un chico que se ha hecho un revirt, ¿vale? Si te haces revirt, multiplica Pero vamos a ver cuánto se vende Un millón de arena sin revirt Yo diría que un millón de arena son 5 millones O sea que de 4 millones debo de pasar a 9 Impresionante Y también tengo mi isla privada Porque muchas veces lo que pasa es que Pues se pone mucha gente o no deja No, en ese momento me apetece farmear a mí Pues solo a mi bola un poco, ¿vale? Y toda la historia Pero bueno, lo que os digo, ¿vale? Que si llegamos en este vídeo a 3000 pedazo de likes Que yo creo que se puede llegar bastante fácil ¿Vale? Hacemos un directo en YouTube Nos tiramos aquí un rato Y ayudo a suscriptores Bajáis conmigo Y vais clicando los cofres ¿Veis? Yo voy dejando los cofres Porque es que me sale más a cuenta hasta la arena ¿Vale? Pues yo haría esto Pam, 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 pam Y vosotros vais clicando y cogiendo los cofres Como hace esta gente Que creo que le da tiempo O está simplemente bajando Creo que coger que le da tiempo Vale, esto lo suyo es cuando bajamos a arena Que ya cuesta más O sea, arena de 10.000 Que cuesta más de quitarla Y a la gente le da tiempo de coger cofres Mirad, chicos Un millón de arena Para venderlo Un millón 7.000 para ser exactos ¿Vale? Voy a venderla Y tengo 4 millones 200 No, 4 millones clavados prácticamente A ver cuánto me da Yo creo que son 5 millones, ¿eh? 5 millones y pico Tengo 9 millones, chicos 9 millones Y con 9 millones ¿Qué podéis comprar? A ver, pues tengo Esta quita 250 cada medio segundo Estas son 10 millones Esta es la que yo quiero Esta es la que yo quiero Quita el doble Diréis locazo Quita el doble Sí, pero mirad el tiempo En la mitad de tiempo Quita 4 veces más rápido que esta Pero esta tienes que estar clicando Para abajo Esta, por ejemplo También tienes que estar clicando Y esto es lo que yo quiero Que aquí no hace falta Ni que cliques Esto es como el que tengo ahora Así que Vamos a conseguir Un millón más, chicos De... Vamos a conseguir Un millón más A ver un momento Voy a ponerme aquí Y voy a saltar En el agujero Que yo ya tenía hecho ¿Vale? Ah, por aquí Creo que era el agujero A ver si se vienen por aquí O no se vienen por aquí La gente Bueno, quien quiera Que se venga ¿Vale? Voy a saltar en un agujero Que ya tenga mucha profundidad Porque así la arena La voy cogiendo más rápido Vale Esta tiene muchísima profundidad ¡Ostras! Hola, compañero Esta que es la que os digo, chicos La roja 5.000 Aquí sí que coges ¡Buah! Aquí sí que estás cogiendo a tope Este que tiene No sé que está utilizando él Mira, 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 chicos El cofre 2.000 y pico El cofre ¿Qué está utilizando? La pala amarilla Madre mía Lo que pasa que veis Se queda sin mochila Es incapacidad la mochila Y tiene que ir a vender Con lo cual Mira, mira 2.000 de cofre rojo 2.000 de cofre rojo Y no sé cuánto del amarillo Que creo que lo ha pillado él Pero bueno Me he llevado Padre mía El amarillo 1.400 Sí, lo he pillado yo El compañero está por aquí Pim, pam, pim, pam Y pillamos arena Chicos Más o menos Por así deciroslo ¿Vale? 100.000 ¿Vale? 100.000 Son medio millón ¿Vale? 100.000 de arena Es medio millón Para que os hagáis una idea Y si pilláis una mochila De, por ejemplo 10.000 serían 50.000 ¿Vale? Y yo si ahora Consigo Llegar A 200.000 de arena Podremos llegar A la Esta amarilla ¿Vale? Que esa amarilla Pilla 4 veces más rápido Yo clico aquí abajo Y voy haciendo un pa' abajo Simplemente clicando Y ya está Lo que pasa es que No sé si se puede hacer El tema de Ah ¿Cómo decirlo? Es decir Por ejemplo Si me compro eso Sacar la anterior Bueno, creo que si voy a la tienda Y me la equipo Si, si que puedo Si que puedo Duda resuelta ¿Vale chicos? Pues ya estáis viendo Que aquí con la farmeada Dani me ayudó ¿Vale? Y en el momento que llegáis A tener El magnético ¿Vale? Que el magnético Vale medio millón En ese momento Ya podéis tirar vosotros Solos perfectamente Chetándoos cada vez más Que hacéis un revir Se os multiplica la venta de arena ¿Vale? Es lo que tiene Que multiplica la venta de arena En vez de dar por cada Por cada uno de arena Creo que dan ¿Cuánto daban? No sé si dan Cinco por cada uno de arena O por ahí O multiplican En vez de eso Pues dan un poquito más Mira el chaval El amarillo Me lo llevo ahí No, no me lo he llevado yo creo ¿Eh? No, se lo lleva el compañero No pasa nada Porque con toda la arena Que cogemos Mira, yo llevo 57.000 de arena Chicos 58.000 Es tremendo 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 Pam, 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 pam Pam, pam, pam Vamos, vamos, vamos Pa' abajo chicos Eh Que os digo una cosa Que os ayudo Repito 3.000 pedazos de likes Y nos metemos en directo Nos metemos todos En el mismo agujerito Y pam Todos vosotros Pin, pam, pin, pam Os ponéis ahí Os liáis a coger Un montón de cofres Mientras el tito locazo Os hace el agujerico ¿Vale? Y todos los cofres que veáis Por ejemplo Por aquí arriba Veréis un montón de cofres Casi con el ratón Ta, 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 ta Lo vais cogiendo Todo lo que os de tiempo ¿Vale? Y vamos ahí A tope Y chicos Os infláis Igual que el tito locazo Se está inflando Uy, este cofre también Me lo llevo yo Me he llevado dos Uno de 2.000 y pico Y otro de 2.100 y pico Mira esta chica Tiene la camiseta Creo que tiene la camiseta Lo que pasa es que no la veo Está muy pegada A ver Nah, no la veo Pero bueno Que disfrute Que vaya cogiendo cofres La compañera Y bueno Ya sabéis chicos Que si ayudo Ayudo De toda buena fe ¿Vale? Y no Luego Es normal que si entráis muchos En el mismo agujerico Algunos pues Obviamente Cojan más cofres que otros Etcétera, etcétera Bueno Coged lo que podáis De todos modos Si hacemos un directo Probablemente sea con Crystal También Y a lo mejor Podemos hacer una cosa 3.000 likes ¿Vale? Directo Invito a Crystal Invito a Dani Los 3 Podemos ayudaros Un montón ¿Vale? Con lo cual Podríamos hacer 3 agujeros Así Y dividir el grupo En 3 Y a lo mejor Se van 3 o 4 conmigo 3 o 4 con Crystal 3 o 4 con Dani Y así Hay más probabilidad De que cojáis De que cojáis Cofres Y toda la historia ¿Vale? Pam, pam, pam Pone uno por aquí Esto lo dejaré jugar Gracias compañero Pero ahora justamente Estaba diciendo De que os iba a ayudar Entonces Podéis perfectamente Lanzaros aquí Y no pasa nada Yo os ayudo A coger un montón De cofre Os hincháis a pasta Y pum, pam, pum Tenéis un montón Os compráis Las siguientes mejoras Y a tope Y podéis disfrutar De este jueguecito Que mola un montón Tío Es ir cogiendo arena Parece una tontería Pero oye Mola un montón también A ver hasta que capa llegamos Estoy a las 729 Chaval Eh No voy a decir Cuál es mi récord De capa Tengo un récord De capa Inferior Impresionante ¿Vale? Pero impresionante No voy a decir Qué capa es Y no voy a decir Cómo llegué a esa capa Os lo enseñaré en un vídeo Porque tampoco quiero Que hay mucha gente espabilada Que luego se mete Vídeo de así Porque a lo mejor Lo hace uno Y el otro lo aprovecha No, 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 no Yo voy a hacer el mío De cómo llego a esa capa Si es posible hacerlo ¿Vale? Y... Ya lo veréis ¿Vale, chicos? Mira, ya llevo 135 136.000 de arena Voy súper rápido Y con la otra pala Lo que os digo, chicos Iré cuatro veces más rápido Y si da tiempo en este vídeo A conseguirlo Os lo enseño ¿Vale? Y vais a flipar Y si no es en este vídeo Será en el siguiente Pero vais a flipar totalmente Porque vale 10 millones Me queda un millón Ahora tendría Un millón Ahora tendría Si vendo esto Me quedaría en 750.000 En 9.750.000 O por ahí Hombre, también me iría muy bien Coger los cofres Porque este chico también Pilla muy rápido Me parece que esa pala Incluso superior a la mía Lo que pasa es que yo No pico ¿Vale? Yo no tengo que estar picando Ni nada Yo tengo que estar simplemente Aquí quieto Con el ratón quieto Estoy así Y ya baja solo O sea Tremendo ¿Sabes? Es tremendísimo esto Pero bueno Si nos da tiempo Y llegamos a 200.000 de arena Vendo Me cojo aquello Y os enseño a la velocidad que va Es impresionante A la velocidad que va a ir Aunque tenga que darle yo click Aunque tenga que picar Hombre, que la gracia también es Trabajarlo un poco Que oye Lo digo, eh Nos lo hemos currado muchísimo Hemos trabajado muchísimo Y también gracias a Dani Que nos ayudó Igual que ahora Yo quiero ayudaros a vosotros ¿Vale, chicos? Por eso digo lo de los 3.000 likes Por el directo Que no digáis Ah, lo que hace 3.000 likes No sé qué No, 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 no Es que 3.000 likes Pero es que Un directo para ayudaros Es decir Para ayudaros a vosotros a tope Así que si lo queréis Dadle caña ¿Vale? Chicos, mirad Ya llevamos casi los 200.000 Madre mía, loco Madre mía, loco Me acabo de llevar uno de 2.200 Eh Puff Los legendarios, épicos Estos cofres que pusieron no hace mucho Tremendísimo, eh Llegaremos a 200.000 Lo vais a ver en este vídeo, chicos Falta nada Falta absolutamente nada Para que veáis la palita El cuenquito amarillo tan chiquitito Lo que es capaz de hacer Vais a flipar Y esta arena que veis que la cojo en este tiempo También hay un compañero cogiendo conmigo Que por eso vamos más rápido Vais a flipar Vais a flipar Porque este creo que también tiene Él tiene el magnético Él va más lento que yo ahora mismo El magnético también es para abajo Sin clicar ni nada Oh 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 Que tengo 191.000 Que tengo 191.000 Madre mía, madre mía, madre mía Que tengo 191.000 Quiero volver a darle Venga Venga, bajad conmigo Bajad conmigo Bajad conmigo Que os ayudo Venga, venga Bajad conmigo Que os ayudo Desde este vídeo Venga, 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 chicos Bajad conmigo Aquí Que os ayudo Venga Pim pam, pim pam A ver si se quiere venir alguien conmigo Lo que pasa es que ahora no hay Hay algunos suscriptores Pero no hay demasiados Vale, se viene una chica Esta chica se va a hinchar lo suyo Esta chica creo yo que se va a hinchar lo suyo Y ahora chicos Mirad como bajo, tío Lo malo es que voy de 5 en 5 Me han quitado el mundo, tío Voy de 5 en 5 Y claro Estaba a punto de llegar Pero bueno Bajaremos a las capas buenas en breves Los cofres de aquí arriba Es lo que os digo, veis Esto lo podéis ir pillando Pero a partir de X capa No os preocupéis, vale Si no lo podéis pillar ahora mismo Porque a partir de X capa Lo podréis coger Y fliparéis, vale Fliparéis Más vale cogerlo abajo Que os da mucho más Que cogerlo aquí arriba Los de aquí arriba os dan 10, 40 Os dan caca Ves, 44 Esto ya Para mí eso ya es Nada, poca cosa Venga Pam, 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 pam Bajamos, bajamos Coge el cofre, chicos Coge el cofre, chicos Ahí Todo lo que hace tiempo Poned el ratón para arriba Y tenéis que tener puntería Venga, venga A ver si llego yo también A la capa A esa buena Porque estaba a punto De llegar a los 200.000 de arena Lo vendía Y tenía todo Para que veáis el amarillo Y vais a flipar ¿Sabes? Ahora avisaré del rollo Vamos para arriba Y me compararé aquello Y de nuevo iremos para abajo En el mismo agujero voy a ir Para que vayamos más rápido Al menos ahora voy de 50 en 50 Es que este pico Pica de 250 en 250 Por eso iba tan rápido Y por eso ahora se ralentiza un poco Pero, eh Que ellos si están cogiendo alguno Aunque creo que no les está dando mucho tiempo Ahora les dará tiempo En cuanto lleguemos a más capa ¿Veis? Aquí Aquí tardo el doble Aquí sí que puede que les dé tiempo Aquí puede que sí que les dé tiempo Que alguno voy a ir cogiendo Supongo Ahora sí que cojo rápido, chicos Ya, ya, ya Voy a comprar ya, eh Ya verás Subid conmigo Y Bajamos De nuevo Voy a poner Subid conmigo Y bajamos de nuevo Venga, chicos 200.000 de arena 200.000 de arena 200.000 de arena Voy a vender Voy a vender Me voy a comprar La amarilla Y van a flipar Todos La velocidad que coge eso ¡Pam! Otro millón 10 millones Me compro la que le sigue Shovels Mirad, chicos ¡Buah! 10 millonacos Equipado Equipado Madre mía La palita Mirad con esta palita Tan chiquitita La que voy a liar Venga, a ver ¿Qué agujero era el mío? Creo que era este Venga Por aquí Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo No sé ni en caca pastaba Mirad todo lo que he hecho, eh ¡Uy! Hombre, está por aquí Me he ido también grabando Creo que está por ahí Mirad, chicos Mirad, chicos Qué velocidad que tengo Mirad qué velocidad que tengo ¡Pam! 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 Cogía 250 Cogía cada segundo 500 antes ¿Vale? Cada segundo eran 500 Cogía cada medio segundo 250 Cada segundo eran 500 Es que ahora cada segundo Cojo 1000 Es que ahora cada segundo Cojo 1000 Es que mirad la velocidad La que cojo, chicos Coger los cofres Todo lo que podáis Incharos Aprovechar a hincharos Madre mía 25.000 de arena ya Madre mía, chaval Esto es la traya La traya La traya Esto es tremendo La velocidad La que cojo cofres Mirad cómo bajo de capas, tío Y cada uno son 1000 ¿Eh? De arena En un segundo Cogí esos 1000 ya Mirad, 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 mirad Pues lo he dicho, chicos Vamos a ir dejándolo Prácticamente por aquí Si queréis el directito Llegar a 3000 Pedazos de likes Y lo hacemos sin ningún problema ¿Vale? Os ayudo a tope A todos ¿Vale? Os metéis en el agujero conmigo Y bajaremos muchas capas ¿Vale? Pero las capas Que ya tardo más en coger Por ejemplo Aquí tardo un segundo Pero ahora vendrán las capas De creo que no sé Si 2000 o por ahí Que tardaré un poco más Ahí os dará tiempo En esas capas ¿Vale? A conseguir Pues coger todos los cofres Y los cofres aquí abajo Ya estáis viendo Lo que a mí me están dando Los cofres Mirad Es que por ejemplo Mira, aquí ya están dando ¡Puf! A ver si consigo coger Alguno aquí abajo Esto me tiene el aspirador Ahí, va todo rápido A ver, a ver, a ver Hay gente que está cogiendo ¡Madre mía, chaval! Es que esto se coge Súper rápido Madre mía Tremendo Tremendo Tremendísimo, chaval Tremendísimo Mira, un cofre amarillo Normalito de nada 192 Pero es que estos cofres Son cacona Estos cofres no son nada Estos cofres son ¡Meh! ¡Meh! ¿Vale? Si llegamos a la siguiente capa Es que flipáis, tío Llegamos a la capa roja A la azul A la moradita ¡Madre mía! Esas capas son infernales Mira, 800 Un cofre de estos Un épico 800, ¿eh? No os digo nada Ya cuando veamos cofres rojos O sea, son tremendos La gente está Se ponen ahí sin vida Y todo para salir Pero si le dais a Tu surface Ahí debajo Ya está Mira, en este rato Ya 100.000 más de arena Esos medio millón más Que tengo Pues nada Lo vamos a dejar por aquí, chicos Impresionante El nivel Que se puede coger Así, chetándonos En la siguiente capa Esta chica ya se va a hinchar Más todavía Porque le dará más tiempo Mira, el cofre de casi mil ya Madre mía Los amarillos ya con fueguito Que son los épicos Casi mil Es tremendo Y nada Lo vamos a dejar por aquí A ver Si llegamos a la siguiente capa En un momentito Y quiero ver si llegamos La mochila La mochila hace mucho Porque este chico Si coge 10.000 Ya tiene que volver a vender Pero yo ahora Como me he cogido la mochila infinita Pues no tengo que volver a vender Y telita, telita, telita La que lío, chaval Aquí Cogiendo arena Vale Pues en el siguiente vídeo Os enseño la siguiente capa Que no sé si empieza Creo que la capa roja Empieza curiosamente En el 666 Solo digo eso, ¿vale? Pues lo dejamos por aquí, chicos Espero que os haya gustado Que os haya gustado La ayudita también Que os estéis hinchando Los que estéis por aquí Que hayáis cogido Vuestros cofres ricos Ahí Super jugositos Y nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Mirad, mirad, mirad Ya llevo casi 200.000 la arena De nuevo Hasta luego